En este vídeo os voy a explicar de la marca ASOS, cuando se ponga un producto ASOS, sea un malloc, sea una jacket, sea un pantalón, el concepto AEPD. Sabemos que hay dos tipos de tecnología o sistemas. Uno es el ALS, que son unas palabras en inglés que quiere decir, traducido, capas diferentes, diferentes temperaturas, en este caso es AEPD, que quiere decir que la loca está calibrada y medida para andar en tijeta y en posición con buscar, en este caso es el vuelo. Podemos ver como en un malloc básico, como es el SS1, el ajuste es perfecto, ¿vale? Vemos como el corte patrón en la G, va por aquí, hace una curva, porque el grande está estupado, ¿eh?, como baja, hasta parte de abajo. Si él se incorpora hacia arriba, ya el malloc ya no queda tan bien, ¿por qué?, porque está diseñado y concedido para andar en tijeta, posición de ciclista, ¿vale? Podemos notar, como hoy, ahora si se echa hacia atrás el brazo, como se esquira, pero si él estaría normal, se la haría a ruas, ¿eh? Podemos ver, eso simplemente es el sistema AEPD, ropa perfectamente calibrada, diseñada para el forso de ciclista. Si él va hacia delante, os mostré que está perfecto. Ahora, os voy a enseñar un poquito más de cerca, para que se vean perfectamente los bolsillos, la goma hacia atrás, como es el sistema AEPD. E incluso, vamos a ver, el culot, en este caso es un cuadro muy bien, como se adapta perfectamente al pedatero. Fijaros, lo que antes hemos comentado, el sistema AEPD, como es el coste de patronaje, como está perfectamente, digamos, como torcido, porque realmente él está dotando una posición de ciclista. Podemos ver los bolsillos, la goma, fijaros, este hueco que queda aquí, de la goma, para que eso quede perfectamente, muy acoplado y súper bonito. Hemos comentado antes, el culote, como es un corte, es un millón long y como el patronaje es ancho, vale, y como queda perfectamente acoplado a la posición de ciclista. Esto es el sistema AEPD, ergonomía, bandana y bicicleta de ASOS. 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 AEPD, ergonomía, bandana y bicicleta de ASOS.